Hemos visitado la clínica Luna Pastore y hablamos con su coordinador, estamos hablando de Patricia Ibáñez. Con ella hablamos de todo el trabajo que están realizando en la clínica, que sigue especializándose en estética facial. Pero sobre todo, vamos a hacer hincapié al rejuvenecimiento facial. ¿De qué manera? Aquí se lo presentamos con Patricia Ibáñez. Y bueno, nosotros seguimos especializándonos en rostro, seguimos con los tratamientos faciales. Con la diferencia que hacemos, la parte de cosmetría sumado a la parte de medicina estética facial inyectable. Hay un médico que realiza esos tratamientos inyectables. Perfecto. Y decía, ¿se siguen dedicando a la estética facial? Sí. Bueno, pero me imagino que principalmente lo que más buscan tiene que ver con el rejuvenecimiento facial, ¿no? Así es. Todo el mundo quiere estar más joven. Está igual. Vamos a hacer hincapié en un concepto que a partir de que nacemos, comenzamos a envejecer. Entonces es importante ir tratando los cambios que van surgiendo en el rostro a medida que pasan los años. Y que nos vaya acompañando un poco con la energía vital que uno tiene, ¿no? Porque de pronto llegan los 40, llegan los 50 o los 60. Y de pronto llega, ¡ah, mi cara! ¡Qué envejecida que está! Aparezco cabezada y de pronto yo me siento muy bien. Entonces es importante a través de los años ir acompañando el rejuvenecimiento del fructo. Por ejemplo, sería óptimo que las personas a temprana edad tengan una buena calidad de vida en cuanto a una alimentación saludable, cuidarnos del sol, de los daños del sol, evitar fumar. Y si fumamos, tratar de que sea poquito, de tener una rutina de cuidados diarios que sea para mi tipo de piel. Y con eso ya vamos haciendo prevención. Vamos evitando la oxidación y el envejecimiento celular. Bien. A partir de los 30 años ya comienzan a verse unos cambios en el rostro. Por ejemplo, se cae la colita a las cejas, se nota más el surco. Se nos va flotando la piel y entonces se desdibuja el contorno facial. Esos son los primeros alumnos que la gente ve. Es lo primero que empezamos a ver cuando se empieza a alterar. Entonces, gracias a la tecnología, a la innovación que hay en la química cosmética, es posible rejuvenecer el rostro o mantener un rostro rejuvenecido a medida que pasan los años. Estamos hablando de aparatología que estimula el colágeno, mejorando el soporte de la piel. Mejora el colágeno, mejora la enastina. Los productos nutricosméticos en la actualidad tienen una base vehicular, o sea, el vehículo que lleva el principio activo al tejido actúa a nivel celular. O sea, estamos hablando de otros resultados que años anteriores eran invenzados. Qué bueno, porque gracias a Dios todo viene evolucionando, viene avanzando. En cuanto a la medicina estética inyectable, la calidad de los productos mejoraron muchísimo. O sea, el ácido hialurónico que antes solo nos daba volumen, volumenizaba, ahora se lo usa, por ejemplo, para mejorar la tensión de la piel. Bien. Porque actúa estimulando colágeno, elastina, trabaja sobre el tejido de sostén de la piel. Sí, entonces los tratamientos están como orientados a eso. Bien. No solo a dar volumen, y si damos volumen es en pequeñas cantidades, o sea, en pequeñas proporciones. Bien. Cuando hablamos de rejuvenecimiento facial, hablamos de armonía. Bien, algo natural. Algo natural, que se vea armónico al ojo, ya sea cuando te miras al espejo o cuando el otro te miras. Estamos hablando de proporciones que sean agradables. De tratar de conservar medianamente tus rasgos y conservarlo durante el tiempo. Y eso sí se puede lograr. O sea, se puede lograr un rejuvenecimiento del labio sin que sea nada exagerado. Bien. Se puede lograr, por ejemplo, un lift de la zona de pómulos sin que tengas volumen. Y ya no son esas técnicas que te dejaba el pómulo bien infladito. Claro. No, no, simplemente te tensa la piel. Bien. Es hermoso. Estamos hablando de que se puede suplementar la pérdida de grasa de la zona malar para tener un poquito más de volumen y que se vea más parejo el tejido. Bien. O sea, ya no se rellena en sí el surco si no es necesario. No es que el surco debe desaparecer. Claro. Sí, simplemente al tensar la piel mejora el surco. Exacto. O sea, ese es el nuevo concepto de la medicina estética facial o del rejuvenecimiento facial. Qué bueno. Ahora Patricia, por ejemplo, ¿se pueden combinar ambas lo que tiene que ver con la cosmiatría y lo que es la medicina estética inyectable? Bien, totalmente. Es conveniente combinarlo porque todo trabaja a diferentes niveles del tejido, ¿sí? Bien. Uno más superficial, otro más profundo, otro nivel medio. Entonces, lo que yo siempre les recomiendo a los pacientes es que durante el año me voy realizando diferentes tratamientos. Un mes me realizo una cosa, otro mes me realizo otro tratamiento, otro mes otro procedimiento, donde todo se va a ir potenciando y va a lograr esta armonización de la que estamos hablando. Perfecto. Y logramos el recintado y después lo podemos mantener en el tiempo. Exactamente, lo podemos mantener. Yo creo que una vez que uno logra armonizar un rostro que tiene ciertos signos de envejecimiento, después es muy fácil mantenerlo durante el tiempo. Obviamente que la prevención siempre es lo más conveniente, pero bueno, si no hiciste prevención, si ya tenés marcados muchos rasgos que no te gustan, se pueden tratar y eso lo podés mantener a medida que pasa el tiempo. Perfecto. Lo importante es hacer la consulta y obviamente el asesoramiento profesional, que es lo importante para ver cómo encaminamos todo esto, ¿no? Exactamente. Los tratamientos son muy personalizados, o sea, las consultas son muy personalizadas. Uno hace una planificación con el paciente y de ahí se realizan los procedimientos más convenientes. Buenísimo, buenísimo. Y además también hay que recalcar que no solamente hablamos de mujeres, sino que los hombres han comenzado a cuidar estos detalles que tienen que ver con el recuberecimiento facial. Sí, o sea, yo creo que la imagen bien cuidada en la actualidad es importante tanto para hombres y mujeres, con la vida social que tenemos, con las redes sociales, hay tanta imagen, es importante que el hombre y la mujer se cuiden. Por ejemplo, el hombre, hay procedimientos, todos los procedimientos son muy simples. Unos más que otros tienen un poquito de inflamación, pero por ejemplo, podemos modelar la nariz con ácido hialurónico, que es una técnica súper rápida, sí, queda hermoso. Bueno, los procedimientos de ácido hialurónico, tenemos el Haifu para tensar la piel, que son procedimientos que logran resultados inmediatos y duran en el tiempo. Y podés continuar con tus actividades normales, entonces no necesitas reposo. Los hombres y las mujeres están invitadas a disfrutar de los avances de la ciencia. Buenísimo, bueno, nosotros agradecemos a Patricia por estar aquí en el programa, bueno, por acompañarnos también con la clínica y mostrar todas estas novedades. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Karina.